La Casa de la Cultura de El Pipila fue sede de la instalación de las Comisiones de Educación, Cultura y Bibliotecas, así como de la familia en las que regidores de Tijuana trabajarán por atender problemas relacionados en dichos ámbitos del Cabildo. En este sentido, la presidenta de la Comisión de Educación, Irma Salgado González, habló de que ya tiene un proyecto integrado. He desarrollado un plan de trabajo, el cual se los comparto regidores para su análisis. Por su parte, el presidente municipal de Tijuana, Jorge Astia Saranorsi, confió en que la ciudad cuente en breve con espacios bibliotecarios dignos. Ojalá que pronto Tijuana tenga una biblioteca digna, que las bibliotecas que tenemos distribuidas por todo el municipio también logremos remodelarlas. Al ser instalada la Comisión de la Familia, el regidor Luis Alejandro García destacó su interés por apoyar al DIF. Entonces, nos estamos sumando a lo que es la propuesta de DIF municipal, a su trabajo, a su suma de esfuerzos, por lo que son las reparaciones e instalaciones. Y estaremos trabajando en los próximos días ya en una guardería. Y ese es el compromiso que hace esta comisión en la parte social, en la parte de trabajo público. En este sentido, el EDIL destacó que su gobierno no busca dar limosnas. Vamos a buscar los recursos para que no solamente continúe el DIF y las otras dependencias de desarrollo social, apoyando al que menos tiene y dándole un sesgo diferente. No queremos dar limosnas, queremos un gobierno solidario, un gobierno que haga a las familias corresponsables. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.